El Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se apanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayudo. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que así que una sola es necesaria. María escovió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que puedan, nos sentamos un momentito, por favor. Una gran experiencia que nos presenta el texto del Evangelio hoy y que nos tiene que llevar a reflexionar en este momento, especialmente para ustedes, niños. Y nos dice que Jesús fue a un poblado y ahí lo recibió una mujer llamada Marta. Hoy, el Señor viene al encuentro con ustedes, hoy quiero un encuentro con ustedes, si quieren recibirlo. ¿Quedarán recibirlo como Marta o como María? Van a decir, ay, ¿quién es Marta y quién es María? Nos da la vez experiencia de dos hermanas, las cuales Marta recibe a Jesús y como anfitriola de la casa está al pendiente para preparar lo necesario para Jesús, para los invitados. María, no quiere decir que sea una floja, pero ella al recibir a Jesús, permanece con él. Señor, dice Marta, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Marta, Marta, muchas cosas te inquietan. María eligió la mejor parte. Niños, hoy ustedes van a recibir la mejor parte. ¿Quedarán tenerlo para siempre? Es ahí donde va a estar. Su razón, su corazón, para que puedan perseverar y por ello van a tener compañías de camino. Volvíjame a su lado izquierdo o a derecho. ¿Quién tiene nombrados? Ojalá que los padrinos también y madrinas hoy recuerden que combaten hoy, sino que siempre tengan presente el que hoy hicieron un compromiso. Un compromiso que los lleva a compartir lo más valioso que es el amor. Y el amor es el que los tiene que llevar a ustedes, padrinos, a permanecer con sus aigrados. Para darles testimonio, ahorita yo me acordaba de mi padrino de primera reunión, ya falleció. Y recordaba ese día de mi primera reunión. Él estaba todavía soltero cuando fue mi padrino y recuerdo que les dijo a mis papás, quiero que me dejen al niño desde temprano. Pues ya me llevó, me hizo un cambio de ropa y estuvo eligiendo los perfumes de cuál perfume ponemos. No, que este sí, que este no. No, es que quiero que hagas hoy. Es el tal, de que vos estás bonito, me decía él. Después él se fue a Estados Unidos con su familia y hubo distanciamiento, él murió muy joven. Pero yo tengo ese recuerdo. Esa experiencia que él compartió conmigo y dijo algunas otras. Quizás en aquel entonces no había los medios para comunicarnos porque él se fue de inedado. ¿Qué quiero decirles, padrinos o en general comunidad? ¿Cuántos recordamos o vivimos con nuestros padrinos de sacramentos? ¿Cuántos estaremos pendientes? ¿Serán importantes ellos? Si no fueran importantes, no se elegirían. Pero a veces se nos olvidan y nos quedamos como malta. En los quehaceres de la vida, en los quehaceres del mundo. Algunos de ustedes, hoy madrugado, quizás pusieron a remojar desde ayer el pollo o no sé, lo que vaya, para la comida, para decir, después me voy a ocupar. Voy a llegar nada más a recalentar, pero la comida va a estar lista. Y otros cuantos dijeron, el día es largo, la comida vamos a comer tres cuantos de la tarde, o levantarnos dos malitos, preparados y se acabó. Se quedaron en una comunidad, pero van a venir a disfrutar de Jesús en Eucaristía. Van a llegar conmigo. A media misa, cuando se proclame el Evangelio o a la bendición. ¿A quién estamos recibiendo? ¿Con quién nos estamos comprometiendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la vida? Hoy, la lectura nos lleva a ver a Marta y a María ante Jesús. Está Jesús en casa de Marta y de María, pero ¿quién lo está conociendo? ¿Quién está contenta porque está ahí nada más? Marta, sí, hay una, no quiero decir que Marta sea la mala, no. Marta está viendo el servicio, la atención, pero ¿quién lo está conociendo? María. Hermanos, ¿cómo nos estamos dando nuestro tiempo para estar con Jesús? Ayer me decía, Padre, ¿cuáles lecturas van a hacer? Pues las del día. Las del día tienen un bonito mensaje. La primera lectura nos habla del Tobeta Coraz. Y nos hablaba de cuarenta días. Y yo les decía, ¿ustedes creen que estos niños van a comportar? ¿De aquí a cuarenta días? ¿Qué creen? No es así como el chazo de esta bendita. Pero, ¿ustedes creen que estos niños van a, en cuarenta días van a estar comunando? El sábado, en una celebración, uno de los que realizó primera comunión, ahora el día cuatro, es Monaguillo. Y ya cuando terminamos la celebración, le dice a la catequista, catequista, sentí bien bonito. ¿Cuándo sentiste bonito? Ahorita que recibí la comunión. Sentí bien bonito. Y la catequista dijo, qué bueno. Y que eso sientas siempre. Que sientas ese gusto, esa alegría, por recibir a Jesús de Eucaristía. Ese niño es un niño, con su familia, problemas. Hay muchos problemas en su familia. Pero ese niño está ahí en la iglesia. Dijo, mi mamá no quería venir a misa. Pero le dije, mamá, tenemos que ir a misa. Tengo que ir a obligar. Y es ahí donde tú dices, la gracia de Dios. La sabiduría. Que va actuando. Que va mostrando un camino. El papá de este niño está afuera. Él espera que su papá pronto regrese a su hogar. Y por ello va a la iglesia. Por ello está ahí en la iglesia. Y me llamó la atención esa palabra de que dijo, mi mamá no quería venir. ¿Habrá muerte de esposa para el marido o para los hijos? María eligió la mejor parte. Y nadie se la va a cuidar. Ese niño está eligiendo la mejor parte. Yo nada más me escuché que estaba y dije, Señor, pues síguelo ayudando a este pequeño. Porque sin duda, él sufre por una ausencia. Su papá no está con él. Hay circunstancias que para él son difíciles. Sin embargo, él está caminando a tu lado. Ayúdalo, escuchalo. Que él pueda tener a su papá. Que él pueda tener a su familia. Papás, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Vivir buscando comodidades, buscando lo material, la estabilidad económica o equilibrar y ver los momentos para disfrutar la mejor parte que son sus hijos. Sus hijos son la mejor parte. ¿Les estarán disfrutando? ¿Les estarán compartiendo o se estarán quedando en el cansancio de la vida del trabajo? Porque si no trabajas tú para ver la alegría y el rostro de tus hijos. Porque tus hijos están degustando un alimento. Porque tus hijos se alegran por algo que pudieron tener. Si no disfrutas tú esos momentos, te vas a quedar en el peito con la esposa. Ojalá que nosotros vayamos viendo la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Jesús. El amor. Y el amor es el que nos tiene que llevar a nosotros perseverar. Para que veamos para todo el tiempo. Tenemos tiempo para reír, para llorar, para trabajar, para descansar. Pero que los esperemos nosotros llevar a la vida, a la práctica. Así por eso, hoy, la primera lectura nos invita a un caminar, a un reconocer. Vamos a ponernos todos en ayuno y en penitencia. Incluso los animales también van a animar para que se dé la conversión. Para que el Señor nos favorezca y nos perdone por las faltas que hemos cometido. Papás, padrinos, comunidad. Es necesario reconocer que no somos perfectos. Que nos quedamos en momentos, en el placer, en la comodidad. Hoy es un bonito día para pensar, reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿La estoy compartiendo? ¿Estoy dándole el sentido del amor que yo quiero y que Dios quiere para mí? ¿O me estoy quedando en cumplir, en aparentar? Hermanos, ¿es necesario que nosotros veamos, Jesús llega a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra comunidad? ¿Lo estamos recibiendo? ¿Lo recibimos como Él se merece? ¿Y lo escuchamos? ¿Lo atendemos? Por ello, esa combinación hoy de Marta y de María es interesante. María se preocupa por atenderlo. María por escucharnos. Hace unos meses vino mi hermana de Estados Unidos. Y después ya que se fue, me habló y me dijo, ¿ya que tuvimos tiempo de platicar? Y en la realidad, ¿cuántos habrán estado de visita y no van a tener el tiempo de platicar? Decir, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas en la vida? Y no es tanto por chilear, conocernos, dialogar como familia. Nos vamos a quedar en la fiesta y en el poroto y en el ruido y después nos vamos a platicar, nos vamos a poner a platicar a distancia por teléfono. Pero la cercanía, no aprendemos o no buscamos el espacio para decir, a ver, ven, sentémonos un ratito a platicar. Aprovechemos el momento de estar cerca. La cercanía es la que nos lleva a conocernos, a ver gestos, a ver expresiones, a ver palabras. Y eso nos lleva a decir, es que yo no los conozco y no me haría eso. Fíjense, cuando ustedes quieren saber si sus hijos les echan mentiras, ¿qué hacen, papás? No los volvían a ver, a ver, ¿qué pasó? Tú sabes que tu hijo, si está echando mentiras, va a tener alguna estresión. Ayer después de que me fui, llegué, pasé al seminario y le decía a uno de los muchachos, a ver, mírame a los ojos y dime, repite lo que está diciendo. Padre, no, no me cambie la mirada, obsérvame a los ojos y dime lo que está diciendo. Ya que cuando uno cae en la mentira, hace difícil permanecer. Permanecer, observando, viendo, para mantener la verdad. Jesús hoy quiere quedarse con nosotros y quiere que entendamos que él es el camino. Él es el camino porque él nos va a alimentar. Pero si nos dejamos desviar nosotros, no vamos a permanecer con él un momento. Pero yo les decía, algunos maduraron para hacer su trabajo y ahorita van a regresar y a calentar o recalentar lo que sea y a seguir el día. Y van a decir, ya fui a dar gracias a Dios, ya fui a misa, ya fui a compartir este momento y vamos a seguir el día. Algunos se les va a pasar y no van a venir a misa, ni ahorita ni en la tarde. Porque en la tarde, por atender las visitas, no van a tener tiempo. Pero tu obligación hoy, ¿qué sería? Mandamiento de la iglesia, oírme y senter a los domingos. Y hoy es una fiesta de guardar para esta comunidad. Su fiesta patronal, su fiesta de gratitud, su fiesta de bendición, su día de alegría. No que no pueda haber otros días, es un día para el Señor, es un día para alegrarnos y compartirlo. Pero si me quedo en el parnaco, no me voy a alimentar de lo primero, que es la palabra, que es Jesús. Pues yo, ojalá que nosotros nos demos cuenta, hacia dónde vamos a dirigir, a conducir, a apoyar a estos pequeños. Pues lo recibirán por primera vez. Ojalá que no sea la primera y la última. Ojalá, padrinos, que recuerden las palabras que hoy les dije que les dijera. Que recuerden, tengo un compromiso con mi hija, tengo un deber con él, pero más que un deber, tiene que estar una actitud mía. Qué bonito es cuando alguien te dice, él es mi padrino, él es mi madrina. Pero cuando vamos en la calle, vemos que viene el padrino, y nos volteamos por otro lado, o le sacamos vuelta. Qué bonito es el deber, se va a decir, o a jugar así. Hermanos, el amor hacia Jesús nos tiene que llevar a una cercanía. Pues yo les decía, padrino, si se saben el nombre de sus aijados, porque desde hoy los tienen que poner en oración. Señor, por lo menos, si no eres de Quebec o leces a Rosario, un padre prestado, joven te pido por mi hija, ayúdalo, para que entienda el camino que debe seguir. Para que esa Sagrada Escritura no se quede enmarcada y en la sala de sus hogares, sino que esa Sagrada Escritura, ¿qué debe pasar con ella? Se debe desgastar, porque la tenemos que obviar, para leer, para aprender, para conocer, para compartir la Palabra. Ojalá que vayamos tomando algo de la Palabra para que hagamos lo que hizo ese pueblo ante la llamada de atención de Jonás, se pusieron en obra. Vamos a hacer penitencia y vamos a vestirnos de sañada, porque es necesario pedirle perdón al Señor, es necesario cambiar de vida, es necesario, como decimos nosotros, ponernos las vidas. Hermanos, que el Señor nos conduzca por el camino del bien, buscando hacer lo correcto, lo que nos lleve a la alegría, a la felicidad, y no quedarnos, en especial padrinos hoy, en ser como uno de estos floreros, ya que sean bonitos. Pero, en dos, tres días, ¿cómo se van a ver? Ojalá, padrinos, que no les pase eso a ustedes. Hoy vienen bien bañados, bien peinados, bien percomados, ¿verdad? Ojalá que esa cercanía se mantenga al igual que con estos chapacos. Que podamos nosotros poner un poquito de nuestra parte. Que no nos quedemos en ya cumplí. Eso va para ustedes, papás. Ya cumplí, ya terminó, mi hijo, los sacramentos. No. Porque hoy empieza, hoy empieza la tarea para ellos. Conservar la gracia y mantenerse en unión con Jesús en Eucharistía. Porque si dicen, ya terminé, ¿para qué te casaste? Pero la cuestión es, ¿para qué sigues buscando a tu esposo o a tu esposa? Si con el día del caso no eras suficiente. Una vida, una vida que se comparte, una vida que se fortalece, una vida de madurez y crecimiento. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ojalá que nosotros podamos también llevarlo a la vida. Esforzarnos. En momentos hay muchas tentaciones, perturbaciones, Pero si nos mantenemos en la cercanía de Jesús, hermanos, todo será posible. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Que el Señor que sea el que nos siga fortaleciendo y que nos lleve a cada uno de nosotros a tener conciencia de lo que vamos viviendo para siempre buscar ser mejores y siempre buscar el amor. El que Él quiere que nosotros vivamos. Un amor sincero. Un amor de generosidad.